¿Qué es el valor de la sana convivencia social? ¿Qué es el valor de la sana convivencia social? donde se viva y se respire un ambiente de armonía y de tranquilidad social La recomposición del tejido social es un tema que nos preocupa y ocupa Amigas, amigos, fomenten los valores en sus hijos